Envuélvete conmigo No temas que envolverte, yo nunca te haré daño Vuélvete conmigo, no te arrepentirás La vida que es tan breve, la gente insensible El mundo indiferente, refugiate en mi amor Conmigo no hay tristeza, conmigo siempre encuentras Detalles que te llenan, la vida de ilusión Escucha los consejos, de los sabios del mundo Y vive tu momento, con toda felicidad Mañana será tarde, te entrego mi cariño Envuélvete sin miedo a la felicidad A la felicidad, a la felicidad, a la felicidad Envuélvete conmigo, envuélvete en mi vida Envuélvete en mis brazos Envuélvete conmigo A la felicidad No temas envolverte, yo nunca te haré daño Envuélvete conmigo, a la felicidad Envuélvete conmigo, a la felicidad La vida que es tan breve, refugiate en mi amor Envuélvete conmigo, a la felicidad Envuélvete conmigo, a la felicidad Conmigo no hay tristeza, conmigo encontrarás felicidad Envuélvete conmigo, a la felicidad Tachivo, tachivo Tito, tito 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 ven conmigo y te aseguro mucha felicidad mamá no, 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 no envuélvete conmigo a la felicidad Te voy a llevar, te voy a llevar A la felicidad Tito Puente tocando timbal y el canario cantando A la felicidad Para ponerte, para ponerte aquí a gozar A la felicidad Cantando con mis amigos te voy a llevar A la felicidad Una canción, unos aplausos y un repique de timbal A la felicidad El canario, Tito Puente, cumpla, cumpla A la felicidad A la felicidad, a la felicidad A la felicidad Te voy a llevar, te voy a entregar A la felicidad Por todo el mundo, mi amor